¿Cuáles son los socios que todos saben? Disney Plus, uno de ESPN Plus. El entretenimiento que te gusta con la red 5G que necesitas. Planes alímero o 5G incluido. Además, compra un Samsung Galaxy S21 Plus 5G y llévate otro por nuestra cuenta. Solo en Verizon. Hoy, mi baja de aire desapareció. El Centro para Cirugía de Reducción de Peso del Palmeo General Hospital está plenitado nacionalmente por excelencia en cirugía bariátrica. Asista a nuestro próximo seminario gratis. Oye, mira, ahí está el porcino. Sí, llámenme a mí primero. ¿305-59599? ¡Vente! ¿Me pasa todo el tiempo? ¿En la tele se ve? Te juro de los 30 propietarios que recibe descuentos especiales en bellas y nuevas ventanas de impacto contra moraganes de FHIA Remodeling. Llame ahora. Reciba un descuento de $1,000 por ventanas de hueves en toda su casa. Consulte por pagos de todos los $99 dólares al mes. ¡Más lo compensaremos su tiempo! Llame durante este programa para recibir gratis con el paciente en parte de nuestro nombre de regalos con tu estimada gratis en casa. Mantente conectado a nuestro canal de YouTube de Mundo 51 Miami. Para que disfrutes de contenido extra y de los temas que son de tu interés, mantente informado. Ya estamos de regreso. Les cuento que las playas mexicanas siguen abarrotadas de turistas a pesar de la pertenencia de la Organización Panamericana de la Salud. La Organización alertó sobre el aumento de contagios en México, especialmente en los destinos turísticos a los que llegaron miles de viajeros durante las fiestas de fin de año. Esto siempre tiene todos los detalles. Entre el calor y la brisa del mar se olvida la sana distancia. En plena pandemia, turistas de todo el mundo visitan el puerto de Acapulco, Guerrero. Ya tenemos un año con esta situación muy difícil. Yo creo que es la diapositiva que vamos a dejar. Acapulco es el municipio guerrerense con más casos de coronavirus. Rebasa los 13.000 contagios y más de 1.400 defunciones antes de las fiestas de fin de año. Se encontraba en alerta amarilla o nivel medio de contagios y ahora se encuentra a nivel máximo, un semáforo rojo. Aún así turistas como Dylan Rodríguez dicen no temerle al COVID. Por todo esto, la Organización Panamericana de la Salud en el Coche Técnico sigue aumentando los casos de fallecimientos por COVID-19, particularmente en los estados que atrajeron turismo en temporada navideña. A pesar de que varias de estas entidades han anunciado un incurecimiento, les gusta disminuir los contagios. La ofrencia de turistas no disminuye. El Caribe mexicano con Cancún como en Zipia ha registrado un repunte de contactos tras las vacaciones de invierno. Recuerdo contactos de la Secretaría de Salud. Rebasa los 10.000 casos de COVID-19 en enero, cantidad similar al periodo más crítico de la primera ola de la pandemia. Me motivó salir del estrés que estábamos viviendo en este momento de pandemia y con todas las garantías que uno debe tener. Así, las pocas restricciones contra el COVID-19 han convertido a las playas mexicanas en un destino favorito para los turistas y también en un foco de contagios. México, Víctor Silva, Noticias Telemónica. México entregó a Estados Unidos a Raúl Flores Hernández, alias El Tío, quien lavaba dinero para varios cárteles de la droga. Las autoridades estadounidenses lo habían señalado como uno de los delincuentes más poderosos del país vecino y con motivos a negocios con el autorista Rafael Martínez, el cantante de Julio de Álvarez, haciéndose pasar por un empresario. La Fiscalía General Mexicana lo relaciona con los cárteles de Sinaloa, los Valencia, el Jalisco Nueva Generación y del Pueblo. Pueden las imágenes que verán a continuación. No son de un thriller cinematográfico, pero lo parecido. Una cámara integrada y un autogravó, como en vez del tráfico, un sujeto se baja de su vehículo, rompe el cristal trasero del carro de al lado, y cuando se va a la piscina en apenas 10 segundos. Nadie ha resucitado, y los delincuentes pudieron huir con un equipo de cámaras y un otro. Los más inquietantes, el asalto murió a dos cuadras de la estación de la policía de San Francisco y a una piscina de la patrulla de carreteras en Califón. Y al menos nueve personas murieron y cerca de 120 siguen desaparecidas tras una avalancha en la India. En la luz de agua y lodo ocurrió una zona elevada cerca de los Himalaya, que fue provocada por la ruptura de un glaciar montañoso. La avalancha dañó seriamente dos centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras. Funcionarios reportaron el rescate de 12 personas en un túnel, mientras continuó los esfuerzos para dar puntos de los desaparecidos. Con esto vamos a una pausa, pero al regresar en Noticias del Mundo, miles de colombianos trabajan sin descanso en contra el reloj para aceptarle las flores de San Valentín a medio rudo. Desincarna para la vista un famoso zampódromo que presta sus predios para combatir el COVID-19. Regresamos. Hoy día, los latinos tenemos que estar bien duros. Con todos los temas relevantes que pueden mejorar el día, por eso hemos creado este espacio único con acento latino. Con historias que nos entretienen, recetas, aromas, y nos da identidad, para que nuestros días sean mejores cada día. Porque al tiempo hay que ponerle muerca. Y solo aquí te daremos información clara, confiable y objetiva. Hoy día tiene su acento. Gran estreno, lunes 15 de febrero, por Telemundo. Esta noche, el circuito de la mina será el mejor testigo de la primera eliminación. Los equipos lucharán con todas sus fuerzas para defenderse. El SATLOC. Esta noche, a las 16 de febrero, por Telemundo. Esta noche, el circuito de la mina será el más pequeño de acción que nunca. Con uno de los grandes de Hollywood. Hay un hito, en una superprovención de la que no podrás escapar. Regresarse esta noche, a las 18 de febrero. El líder 5G cobertura. Las velocidades 5G más rápidas. Y un Galaxy S21 5G gratis. El Wendy's Breakfast 244 viene en huevos. Huevos de verdad y hechos al momento como debe ser. Como en el Classic Egg and Cheese o el Sausage Egg and Cheese. Disfrútalos en el Wendy's 244. Y empieza tu día con huevos. Creemos en el poder de una lluvia. En lograr más puntos. Y descubrir nuevas formas de acercarlos. ¿Ya presentes porque a SupertaxX tiene alguna pregunta? ¿Es experto en Taxes de Supertax Live? ¿Cómo puedo hacer para deducir la renovación? ¿Es experto en Taxes de Supertax Live? ¿Ya lo probamos de años? ¿Es experto en Taxes de Supertax Live? ¿Cuál es el número de pequeños gastos? ¿Puedo deducir mi semilla de cartaratas? Vamos a revisar todas las computaciones. Lo iré a lo que hicimos en la renovación si es para su negocio de pascadería. Envíenos los recibos de los gastos. Ordenamos una cita para seguir hablando. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Repara tus taxes con un experto? ¿O deja que nuestros expertos los preparen? En esta carrera necesitas poder para poner al presumido en su lugar. ¿Poder o poder óptimo? Porque el precio óptimo hace que este vehículo a control remoto sea más rápido que con Cupboard Trump. ¿Eso es muy difícil? ¿Puedo meterse más rápido? ¿Puedo tener arrastYN parte de las parties? ¿Por qué? ¿ thrive o por qué? ¿Quiselos? ¿ون Exactly lo que tiene tracción que con metálico ante mi machsto. ¿Entonces la llamaame ante elparadaro? ¿La llamaba, ¿por qué te llena? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo que con purpose? ¿Sí o no? ¿Lo con que fórica이가 así más rápida? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!